Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a un nuevo curso de la especialidad de ReactJS Ya es el tercer curso de nuestra especialidad Hemos visto React desde cero, hemos visto rutas, hemos visto peticiones asíncronas Componentes de orden superior y también hemos visto Los hooks, los hooks que son una herramienta muy importante Así que espero que hayan disfrutado de los cursos anteriores Los que han comprado tanto la especialidad como los que están suscritos a nuestra plataforma Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser comenzar con un nuevo curso en nuestra especialidad Y este curso va a ser orientado al manejo del estado Vamos a manejar el estado de nuestras aplicaciones Hagamos de cuenta de que un entrenador de fútbol, un entrenador de fútbol profesional Se nos acercó y nos ha pedido una aplicación ¿Qué tipo de aplicación nos ha pedido? Él tiene, él quiere una app muy sencilla Donde él tenga el listado de todo su equipo Todo ese equipo y miren como está en mi diapositiva Entonces estoy hablando del primer cuadro Acá están las fotos de todos los integrantes de su equipo Y él lo que él quiere es poder ir separándolos entre quienes van a ser titulares Y quienes van a ser suplentes De esa manera él gráficamente va a poder visualizar cómo va a quedar su equipo Entonces él muy fácil, muy rápido va a entender cómo va a distribuir los titulares, los suplentes y demás Entonces nosotros agarramos el proyecto y lo vamos a desarrollar con React.js Analicemos un poco la estructura de nuestros componentes Bueno, es una sola página, no necesitamos un router Entonces, bueno, algo sencillo, solo es una página Así que veamos qué va a tener nuestra página Nuestra página va a tener, por lo visto, dos componentes Se nota que son dos componentes Equipo Y el otro componente es un poco más grande El que va a contener a dos componentes como hijos Que precisamente son los titulares y los suplentes Así que vamos a crear todos estos componentes Cada jugador también va a ser un componente Y en el componente equipo que está en la parte superior Los jugadores van a tener dos botones Dos botones, uno para elegirlo como titular Y el otro para elegirlo como suplente Ya cuando estén tanto como titulares o como suplentes También deberíamos tener otro botón para eliminarlos de ahí Y volverlos a subir al array de equipo Y de nuestra lista del equipo poder volverlos a agregar donde nosotros queramos Ya no necesito esto, cierro Y estoy en mi terminal Así que en mi terminal voy a crear una aplicación ¿Qué vamos a llamar a nuestra aplicación? Nuestra aplicación se va a llamar EDManager Bueno, sabemos que no nos acepta mayúsculas Así que por esta vez ED va a estar solamente con minúsculas Y lo separamos con un guión Con MPX, recuerden, creamos nuestra aplicación React Y se genera nuestra carpeta con todo lo básico que necesitamos Entonces esto es, el proceso es bastante rápido Más cuando ya lo tienen en caché Ahí ya es mucho más veloz el proceso Luego de unos segundos, unos cuantos segundos Ustedes van a tener ya creada su carpeta Con todo lo que ustedes necesitan Listo, ya está nuestra carpeta creada Voy a entrar a esa carpeta EDManager Entonces acá en EDManager Esta va a ser la carpeta que voy a abrir con Visual Studio Code Abro entonces este proyecto con Visual Studio Code Entonces verán que el proyecto está bastante nuevito Nuevecito Como siempre, esto nos trae el index Que importa el index.css Que yo no lo necesito Tampoco voy a utilizar el Service Worker Puedo comentar esto Listo ¿Qué más? No voy a necesitar este logo No necesito el logo Dijimos que no necesitamos el Service Worker El index.css tampoco lo necesito El app.test tampoco voy a necesitar Y el app.css tampoco Entonces acá ya no tengo logo Ni tengo mis estilos Así que vamos a borrar incluso todo Todo lo que tenemos por acá Y vamos a empezar de cero Así que comencemos Sin tiempo que perder Comencemos con nuestro ejercicio Hemos visto en nuestro mock-up En nuestro wireframe muy básico En nuestra diapositiva Que lo que necesitamos es un componente En este caso Nuestra app va a ser nuestro componente principal Y nuestro componente principal ¿Qué va a retornar? En este caso Solamente vamos a retornar Una etiqueta main Main Y la etiqueta main Lo que va a contener es Solo dos componentes Los dos componentes que habíamos visto En nuestro mock-up Entonces el primer componente Va a ser el componente de los jugadores Jugadores Sé que yo no tengo ese componente Pero ya lo vamos a ir creando El segundo componente Va a ser ya el equipo seleccionado Entonces ya después de haber seleccionado Y dividido entre titulares y suplentes Yo voy a tener este otro componente Equipo Seleccionado Bien ¿Qué más tenemos? Le vamos a poner un nombre a la aplicación H1 H1 Que nos diga Edmanager Como le hemos puesto Así Sencillo Esa es toda la estructura Básica Que va a tener nuestra Aplicación Pero Lo que hemos dicho Es que nosotros Vamos a manejar Toda la data Todo este equipo Que nosotros tenemos Toda esta data La vamos a manejar Desde un estado global Desde un estado global No la vamos a manejar Dentro de los componentes Ni nada Los componentes solo se van a conectar A ese estado Ahora van a ir entendiendo A que nos referimos con esto Entonces Yo voy a utilizar Dos librerías Me voy a mi terminal Y voy a instalar Yarn Add Redux Y React Redux Son las dos librerías Que yo voy a instalar Esperamos que carguen Volvemos a nuestro código Y ya podemos utilizar Nuestro Redux Y nuestro React Redux Que nos permite hacer Redux Redux lo que nos permite Es poder tener Un store Van a aprender El concepto de store Y el store No es otra cosa Que el lugar Como su nombre dice El almacén Donde va a estar Precisamente Almacenada Almacenada La La data De nuestra aplicación La información Que yo voy a utilizar Para poder Crear Precisamente Nuestro store Vamos a utilizar Create store Que viene Junto con Redux Entonces importamos Create store From Redux Que vamos a exportar Luego de esto Entonces vamos a exportar Precisamente La función Create store La vamos a exportar Como Default Pero Create store Recibe Como parámetro Otra función Y esta función Es la función Encargada De hacer Los cambios En nuestra Aplicación A esta función Se la conoce Como Función Reductor Entonces Nosotros Tenemos que Crear Esa función Reductor Que como Les digo Va a ser La encargada De hacer Los cambios En nuestra Aplicación Que vamos a Llamar A nuestra Función Reductor Nosotros La podemos Llamar Como queramos Cuando Tú solo Tienes Una función Reductor Lo estándar Es que se Llama Reducer A lo largo Del curso Vamos a Entender Nosotros Que Nuestras Funciones Reductor Pueden ser Varias Incluso Y las Podemos Combinar Pero Como Vamos a Tener Solo Una La puedo Llamar Reducer O Para Entender Como Yo soy El Entrenador Del equipo Le voy A Llamar Reducer Entrenador Entonces Este va A ser Mi Reducer Entrenador Mi Función Reductora Recibe Dos Parámetros Recibe El Estado Actual El Estado Actual Como Yo Tengo Almacenada La Data En Mi Aplicación Actualmente Y recibe Un Objeto A este Objeto Le vamos A llamar Action O Acción Esta Acción Nos va A indicar Que Debemos Que cambio Precisamente Debemos Efectuar En el Estado Entonces Entonces Yo voy A tener Que leer La Acción Y En Base A Acción Voy A poder Modificar El Estado Después De Modificar El Estado Yo Voy A poder Retornar Un Nuevo Estado De Momento Voy A retornar State Que Al fin Y al Cabo Es El Mismo State Que Estoy Recibiendo Acá Arriba Pero Este State State Este State Cuando Uno Carga La Aplicación Por Primera Vez Cuando Le Acceder Al Sitio Web Este Estado Puede Ser Undefined Y Nosotros No Podemos Retornar Un Valor Indefinido Así Que Lo Que Vamos A Hacer Es Nosotros Decirle Que Su Valor Por Defecto Sea Un Estado Inicial Y Yo Acá En El Estado Inicial Puedo Declarar Un Objeto Entonces Dentro De Inicial Vez De Pasarle El Objeto Directamente Acá Yo Puedo Crear Una Variable Más Arriba Para Que Sea Más Elegante Y Le Digo Que Cual Va A Ser Mi Estado Inicial Entonces Initial State Va A Ser Mi Estado Inicial Y Como Les Decía Va A Ser Un Objeto Que Yo Que Voy A Querer Yo Como Estado Inicial Hemos Visto En La Diapositiva Que Lo Que Yo Quiero Es Jugadores Quiero Otra Parte De La Información Que Guarde Los Titulares Y Otra Parte De La Información Que Guarde Los Suplentes Entonces Voy A Crear Una Variable Jugadores Un Atributo Jugadores Y De Momento Va Empezar Vacío Mi Array Va Estar Vacío También Voy A Tener Los Titulares Que Y Los Suplentes Que También Va Estar Vacío De Momento Como Veis Mi Estado Inicial Está Vacío Yo Puedo Poner La Información Acá En Un Momento Lo Vamos A Hacer Pero Para Comenzar Así Está Perfecto Para Nosotros Entonces Este Valor Va A Ser El Que Le Voy A Pasar Acá Como Estado Inicial Así Que Bueno Ya no Necesito Las Llaves Así Que El Valor Por Defecto De State Va A Ser El Estado Inicial Con Eso Yo Ya Tengo Mi Función Reductora Entonces A mi Create Store Que Es Precisamente El Que Me Crea El Store Ya Le Puedo Pasar El Nombre De Mi Función Reductora Como Tal Así De Sencillo ¿Qué Más Vamos A Ver Una Vez Que Nosotros Hemos Creado Esta Este Store Donde Nuestra Data Esta Es Nuestra Data Donde Nuestra Data Está Almacenada Nosotros Tenemos Que Decirle A nuestra Aplicación Que Tiene Que Leer Esta Data Pero Para Que Nuestra Aplicación Se Entere De Que Tiene La Posibilidad De Leer Esta Data Nosotros Tenemos Que Avisarle Obviamente Así Vamos A 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 Que Va A A Ser Provista De Una Data Que Viene Del Store Nosotros Vamos A Utilizar El toda nuestra aplicación así que todo el contenido de nuestra aplicación que antes lo teníamos solamente dentro del main ahora va a estar envuelta en ese provider pero el provider no funciona solo porque si el provider tiene que saber que va a proveer un provider es proveedor pero el provider dice ok ya está bien que voy a proveer me tienes que decir que voy a proveer y lo que yo quiero proveer es un store me dice así que dame el store que yo voy a proveer entonces vamos a importar el store de dónde vamos a importar el store el store lo importamos de nuestro archivo store que está en esta misma carpeta store.js entonces de esta manera nosotros ya a nuestra aplicación le decimos que se conecte a ese store así que estos con estos componentes jugadores equipo seleccionado y todos los componentes que nosotros tengamos dentro de nuestro provider ya pueden leer lo que está contenido en el store hasta ahí todo va bien pero que nos está faltando nos está faltando declarar estos dos componentes no no tenemos estos dos componentes entonces comencemos con el componente jugadores vamos a crear ese archivo voy a crear mejor una carpeta que se llame components y dentro de component voy a ir creando este estos archivos entonces jugadores punto jay es ex jugadores jugadores como dijimos sólo va a ser el contenedor de nuestro de nuestros jugadores como tal así que algo que van a ver muy interesante a lo largo de este ejercicio es que yo no voy a utilizar clases solamente voy a utilizar funciones en la ideología la filosofía de redux precisamente es que nosotros podemos evitar el uso de funciones perdón de clases y solamente limitarnos a las funciones que son más que suficientes vamos a hacer un import de react from react vamos a declarar nuestra nuestra constante jugadores que va a ser igual a lo que venga por acá y yo voy a export exportar esto por defecto por default y jugadores ok ya tengo ahí mi componente muy sencillo que va a tener entonces mi componente jugadores mi componente jugadores va a tener bueno de momento tengo que decirle que sea un sección dentro de mi sección voy a tener un título le voy a poner mi título jugadores y luego de eso yo voy a declarar el componente donde va a estar todo mi listado de jugadores así que voy a crear un div de y le voy a llamar clase contenedor 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 de jugadores entonces mi clase contenedor de jugadores que va a tener mi clase contenedor de jugadores va a hacer va a tener acá lo vamos a comentar de momento bueno acá yo lo que dentro voy a escribir mis jugadores como tal que va a tener cada uno de mis jugadores entonces cada uno de mis jugadores voy a decir que va a ser un article entonces un article dentro de mi article yo voy a tener la foto de mi jugador su nombre y dijimos dos botones un botón para poderlo agregar como titular y un botón para agregarlo como suplente entonces vamos a crear un img que va a ser la foto después vamos a crear un h3 que va a ser el nombre y luego un div que va a tener dos botones botón y botón entonces esa va a ser la estructura básica de cada uno de mis jugadores ahora como yo me conecto a este array como me conecto a este array jugadores para poder leer esa data de los jugadores como como es que me conecto atiendan muy bien acá yo voy a importar import la función connect de donde de react reduce la función connect va a ser tipo nomenclatura de de componente de orden superior muy parecida y va a ser una función que recibe otra función y en la primera bueno en la segunda función recibe a mi componente que en este caso van a ser jugadores ahora que me que recibe la función connect la función connect recibe dos funciones la primera es una función que mapea precisamente lo que tengo en el estado y lo convierte en propiedades la segunda es una función que mapea la sac la las funciones que es la que vamos a llamar dispatches y las convierte también en propiedades esas dos funciones reciben nuestro connect entonces yo tengo que declarar esas dos funciones estas a la vez pueden ser objetos vacíos si es que no las vamos a utilizar entonces si es que alguna de ustedes perdón si es que alguna de estas dos ustedes no utilizan pueden pasar acá directamente un objeto vacío vamos a declarar la primera función la primera función va a ser la map state to props esta función recibe el estado y con el estado me retorna un objeto y en el objeto yo le voy a decir que voy a crear un atributo jugadores y le voy a decir del estado que estás recibiendo del estado que estás recibiendo también pasame la llave el atributo jugadores entonces con eso yo ya accedo a jugadores entonces yo ya he conectado mi componente con con mi store solamente utilizando connect así de sencillo y como ya está conectado yo hago map state to props y leo este valor como yo ya tengo este valor yo ya puedo ahora recibir ese valor por propiedades porque precisamente por eso esta función se llama map state to props porque las convierte en propiedades entonces jugadores para mí ahora ya es parte de mis propiedades del componente de mis props entonces lo que yo voy a hacer es decirle a jugadores que recorra voy a hacer un map de jugadores voy a recorrer ese array y por cada jugador que yo tenga voy a devolver ese article que tenía antes por cada uno de mis jugadores entonces la imagen la imagen va a ser el jugador punto foto le vamos a decir el texto alternativo le vamos a decir que sea j.nombre dentro del h3 yo voy a imprimir también j.nombre y en mis botones voy a tener un botón para decirle que el jugador sea titular y otro botón para que sea suplente este article este article le voy a dar una clase para que yo le pueda dar estilos posteriormente y mi clase se va a llamar jugador entonces así yo estoy recorriendo mi array de jugadores y los estoy dibujando completamente espero no haberme olvidado hasta el momento de nada entonces ya vamos a levantar nuestra aplicación para ver cómo ha quedado hasta el momento equipo seleccionado no tengo entonces de momento lo voy a eliminar y acá me falta importar jugadores puedo utilizar también puedo hacer que Visual Studio Code me haga la importación directamente entonces ya miren en la línea 4 aparece la importación guardamos voy a levantar mi aplicación miren que ni la hemos levantado en el servidor yarn start entonces ahora sí levantamos se me ha abierto por acá es muy probable que nos dé alguna advertencia o algo bueno nos dice que map dispatch to props no está definido la segunda función que yo le pasé al componente no la hemos escrito en ningún lado la hemos escrito tenemos dos opciones como les decía escribirla y que nos devuelva un objeto vacío de momento o acá directamente decirle que reciba un objeto vacío para efectos didácticos del ejercicio voy a hacerlo rápidamente que va a ser map dispatch to props va a ser igual a una función que recibe un dispatch y me retorna un objeto vacío entonces con eso ya está declarada nuestra función guardamos volvemos y ya tenemos nuestra aplicación de managers jugadores y acá supuestamente se está mostrando nuestro listado de jugadores pero yo no tengo ningún jugador donde está mi código miren mi array de jugadores está vacío lo que yo voy a hacer es llenarlo para que mi aplicación empiece con información tengo un json por acá que ya he traído preparado y vamos a crear por ejemplo tengo un objeto y que jugadores sea un array y ese es mi primer objeto del array un objetito que tiene id digamos uno nombre Juan Carlitos y su foto entonces si yo guardo acá mi aplicación ya debería tener un jugador veamos guardo ahí está mi jugador Juan Carlitos entonces de la misma manera yo puedo ir poblando este array voy a agregar dos más primero voy a ir poblando mi array entonces ahí guardo ahí ya tenemos tres jugadores Juan Carlos su servidor y Alejo García entonces miren que nosotros ya estamos leyendo la información desde nuestro store no estamos leyéndola desde un solo componente no estamos leyéndola en nuestro componente padre app y de ahí empezar a pasarle a los hijos no nosotros guardamos la información en un solo lado y directamente de ahí podemos leerla entonces ya yo ya tengo tres jugadores pero ahora lo que me interesa es poder agregarlos a mis otros contenedores como dijimos así que lo que voy a hacer es lo siguiente voy a construir la funcionalidad de los botones si vamos acá miren que cada uno de ellos tiene dos botones titular y suplente entonces lo que yo voy a hacer es que cuando se apriete presionemos titular juan carlos pase al equipo titular y cuando presionemos suplente juan carlos pase al equipo suplente obviamente juan carlos no puede estar en los dos entonces también vamos a validar que solamente pueda ir a uno de los dos hasta ahí si tienen alguna pregunta espero sus preguntas vamos a agregar entonces la funcionalidad de ser poder ser titular y poder ser suplente pero para que yo pueda probar esos botones no tengo ahora mismo los componentes de titulares o de suplentes entonces yo voy a agregar esos componentes así que me voy a ir a mi app punto y es y dijimos que debajo de jugadores vamos a tener un componente que va a ser equipo seleccionado equipo seleccionado va a tener dos componentes hijos así que declaremos nuestro componente equipo seleccionado punto jsx que va a ser equipo seleccionado equipo seleccionado muy rápidamente va a ser import react from react const equipo seleccionado va a ser igual a una función que lo que me retorne sea directamente un section y dentro de mi sección yo voy a tener dos componentes titulares y suplentes así de sencillo entonces dentro de mi sección yo solamente voy a tener titulares y suplentes nada más para que he hecho este componente este componente más ha sido por fines didácticos la verdad si se dan cuenta yo acá directamente podía haber metido ese section y llamar a estos dos componentes pero lo que quiero que entiendan es que no importa los niveles si el componente es hijo si el componente es nieto no importa eso ustedes pueden seguir leyendo la data del store global no importa el nivel donde se encuentre sus componentes entonces hacemos un export default del equipo seleccionado así sin más entonces ya está guardado y acá en mi app ya puedo importar equipo seleccionado super entonces me están faltando ahora estos dos componentes creemos vamos a crear esos dos componentes por un lado titulares titulares punto jsx y también luego suplentes punto jsx que va a ser titulares punto jsx titular perdón import react from react esto va de memoria esto va a ser a titulares que va a ser igual a una función y esa función que me va a devolver en este caso en este caso yo voy a devolver todo el componente de nuestros jugadores titulares entonces voy a declarar otra vez otro section dentro de mi sección yo voy a tener un h2 que diga que estos son mis jugadores titulares dentro voy a tener un equipo de fútbol obviamente mis titulares así que le voy a decir que jugadores van a ir a la cancha entonces ahí está div the class name cancha dentro de esto yo voy a de la misma manera en la que de la misma manera en la que he hecho un map acá en jugadores hice un map de la misma manera yo voy a hacer un map de los jugadores que yo reciba en los titulares entonces voy a recibir una propiedad que se va a llamar titulares y acá a los titulares le voy a hacer un map un map de que de un jugador digamos cada titular al fin y al cabo es un jugador y esto que me va a retornar otra vez me va a retornar un article un article dentro de mi article bueno este article que tenga la clase titular y dentro de mi article voy a tener un un div donde voy a tener ¿qué cosas? un img donde su source va a ser otra vez j.foto su alt esto ya lo hemos hecho con el jugador anterior su alt va a ser j.nombre y además de eso en este div voy a agregar un botón un botón que tenga una letra x entonces ¿para qué quiero eso? para que yo pueda darle como a cerrar digamos yo le puedo dar a cerrar a mi jugador y cerrándolo lo voy a eliminar de la cancha también voy a imprimir su nombre entonces su nombre va a ser un p y acá imprimo j.nombre punto nombre entonces ese es nuestro componente titulares así que nosotros podemos hacer un export default de la misma manera ¿de qué? de titulares pero titulares tiene que estar también conectado a nuestro store sino de dónde va a leer la información que requiere así que lo conectamos ahí están y acá también le vamos a pasar dos funciones dijimos de la misma manera que en jugadores dos funciones acá map state to props y map dispatch to props bueno para hacerla fácil copio eso y pego entonces le pasamos map state to props y map dispatch to props resulta que nosotros acá estamos utilizando titulares no estamos utilizando jugadores entonces cambio la palabra jugadores por titulares listo ahí está entonces ya tenemos nuestra la estructura de nuestro componente titulares vamos a hacer exactamente lo mismo con nuestros suplentes luego se van a dar cuenta por qué no lo estoy haciendo en uno solo pero vamos a hacer lo mismo uy miren el connect se me importó de no sé dónde react reduce uy bien que me di cuenta entonces vamos a hacer la misma idea pero para nuestros suplentes entonces este proceso y ustedes ya lo saben ya lo conocen mucho más rápido veamos voy a crear un archivo que se va a llamar suplentes punto jsx y voy a copiar todo el contenido de mis titulares copiamos pero este va a ser suplentes suplentes también tengo que exportar entonces suplentes y acá también suplentes 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 creo que solamente suplente y suplentes bueno mi classmate también le voy a poner suplentes aunque no bueno no lo necesito pero si está bien suplentes no hay problema que más necesitamos hacer el uso de este suplente acá en suplentes perfecto entonces ya de esa manera rápidamente hemos escrito nuestro componente suplentes en nuestro equipo seleccionado ya podemos importar esos dos componentes titulares y suplentes veamos como está hasta el momento nuestra aplicación guardamos no cambié una palabra acá suplentes suplentes perfecto entonces miren ya tenemos jugadores ya tenemos titulares tenemos suplentes hasta el momento no tiene mucho chiste nuestra aplicación ahora si viene lo divertido que vamos a hacer vamos a hacer que yo al apretar el botón titular se agregue este jugador a los titulares y cuando apriete el botón suplente se agregue a los suplentes hagamos eso en el botón yo voy a llamar a el evento onclick y miren que mi evento onclick va a recibir directamente un callback y yo le voy a pasar directamente también el nombre de una función entonces le voy a llamar agregar titular y voy a mandarle mi objeto j que j contiene a todo mi jugador pero yo para poder utilizar esta de esta forma agregar titular yo tendría que recibir esa esa función por propiedades entonces si yo quiero recibir esa función por propiedades donde se convierten las funciones por propiedades y resulta que las funciones que se convierten por propiedades vienen acá en el map dispatch to props específicamente este tipo de funciones son las encargadas de llevar las acciones que van a ser leídas por mi reducer para poder cambiar al estado entonces yo de esa manera ya puedo utilizar agregar titular como una propiedad así que en mi map dispatch to props yo ya puedo declarar lo que va a ser mi función agregar titular agregar titular va a recibir un objeto en este caso una jota un jugador y que va a ser mi agregar titular mi agregar titular va a invocar al dispatch que lo estábamos recibiendo acá y en mi dispatch yo voy a crear un objeto miren yo voy a crear un objeto ese objeto le voy a poner un identificador un tipo y de identificador le voy a llamar agregar titular entonces para que yo sepa que precisamente estoy haciendo esta acción de agregar un titular y también le voy a mandar esa jota en vez de jota le voy a llamar jugador así esto es más legible jugador entonces en mi dispatch estoy directamente pasándole un objeto donde voy a yo recibir ese objeto ese objeto lo voy a recibir en el store recuerden que cuando nosotros hemos creado nuestro reduce entrenador yo les dije vamos a recibir también un action y precisamente estos objetos estos objetos este objeto que acabo de crear este objeto es un action así que yo voy a recibirlo acá veamos si es verdad vamos a hacer un console.log de action guardamos si no me estoy olvidando de nada voy a abrir mi consola entonces apretamos titular clic ahí está miren me llegó precisamente ese objeto me llegó un jugador que a la vez también tiene todo el contenido de un jugador y me llegó un tipo agregar titular entonces yo ya puedo manipular este objeto sabiendo sabiendo que la función la acción que quiero realizar es agregar titular así que vamos a hacer eso que me está riñendo acá me está diciendo que en el map no le he puesto un key acá entonces para efectos prácticos y rápidos esto va a ser el id y también en equipos en titulares lo mismo el key va a ser igual a j.id y lo mismo en suplentes hasta ahí estamos bien bueno volvamos ya hemos dicho que en el console.log yo recibo esa acción entonces yo voy a validar que hemos recibido a ver si recuerdan cuando yo le di clic en titular hemos recibido un tipo y un jugador entonces yo voy a validar que si esta acción se llama tal cual entonces le digo si la acción punto type es igual 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 a agregar titular que es un string si pasa eso que vamos que vamos a hacer voy a agregar al jugador a mi array de titulares como agrego mi jugador a mi array de titulares fácil le voy a decir que me retorne esto un nuevo objeto que va a tener todo lo que ya tiene el estado y además le voy a decir a titulares titulares que sea state punto titulares porque porque estoy leyendo el valor que actualmente hay en titulares digamos que titulares no está vacío digamos que titulares ya tiene 5 objetos entonces si solamente yo le paso acá cada vez voy a tener solo uno se van a reemplazar mis 5 y se va a convertir en uno entonces yo primero tengo que leer lo que ya tengo que son esos 5 y recién concatenar y voy a concatenar action punto jugador porque yo sé que en el objeto action me está llegando un jugador como lo sé aquí está miren en el action me está llegando un jugador entonces ahí está veamos si funciona hasta ahí guardemos ok vamos a probar con alejo que es el que está más abajo le doy clic a titular titular ahí está miren se agregó a nuestros titulares entonces ya está funcionando con un pequeño error no error sino que nos falta hacer una validación si yo vuelvo a agregar a titular acá miren se está empezando a volver loco porque estoy pudiendo agregar más de un alejo al equipo titular eso está mal entonces voy a actualizar esto y voy a validar que no pueda hacer eso ¿cómo podría validar rápidamente? voy a hacer desaparecer a lejos de acá una vez que yo presione titular entonces le voy a decir que además que titulares sea esto voy a decir que jugadores ahora va a ser lo que estaba en jugadores antes lo que estaba y lo voy a filtrar y lo voy a filtrar como voy a decir que si el id es diferente del action.jugador.id solamente solamente los que sean diferentes permanezcan en mi array de jugadores entonces repaso esto sé que jugadores es un array entonces voy a filtrarlos entonces voy a ir recorriendo mi array cada uno de mis objetos va a ser jota entonces le voy a decir a jota tu id es igual es diferente al id que está viniendo de este jugador si es diferente te quedas te quedas te quedas todos se van a quedar pero va a llegar uno que va a ser igual entonces al que sea igual no lo agrego entonces solo van a quedar los que sean diferentes guardo probemos alejo titular miren ahora sí entonces ya alejo desapareció del otro array y ya solamente pertenece a los titulares vamos a hacer lo mismo exactamente lo mismo con los suplentes ya sabemos cómo hacerlo entonces jugadores suplente onclick a modo de repasar así ya en la segunda entienden mejor onclick me va a recibir un callback un callback que se va a llamar agregar suplente y agregar suplente qué va a hacer va a recibir un j entonces acá yo tengo necesariamente que recibir agregar suplente ahora dónde declaro agregar suplente acá debajo agregar suplente agregar suplente va a recibir va a recibir un jugador es muy parecido y con eso va a ser un dispatch que va a mandar una acción pero en este caso mi acción se va a llamar agregar suplente y también le mando el jugador entonces ya está listo así que aquí en mi store voy a agregar otra validación bueno dos ifs ya están bien pero más de dos ifs ya saben que ustedes deberían utilizar un switch ya terminamos el ejercicio con los ifs si nos da tiempo lo refactorizamos y lo convertimos en un switch le voy a decir acá si la acción es de tipo agregar suplente si es de ese tipo entonces que me vas a devolver me vas a devolver el estado como estaba hasta hace hasta hace un momento pero en este caso yo quiero que suplentes sea el estado los suplentes que están en el estado y a los suplentes concatenarle el jugador entonces miren que es muy muy similar también a los jugadores hazle un filter eso es exactamente lo mismo que ya tenemos arriba state.jugadores.filter y voy a filtrar que si j.id es diferente de action punto jugador punto id entonces eso fue de manera de repaso porque la funcionalidad es exactamente la misma guardemos vámonos a nuestro navegador veamos Alejo va a ser suplente ahora ahí está en los suplentes Beto va a ser titular ahí está en los titulares y Juan Carlos va a ser también suplente ya funciona entonces nosotros ya podemos decidir que jugadores van a ser titulares y que jugadores van a ser suplentes actualizo y puedo volver a probar Juan Carlos ahora va a ser titular Beto va a ser suplente y Alejo titular entonces tengo dos titulares y un suplente hasta ahí hemos llegado a la funcionalidad de poder agregar los titulares y los suplentes pero qué pasa si yo me arrepiento de que Beto sea suplente como es posible que Beto sea suplente entonces mejor saco Alejo de la lista de titulares y lo agrego a Beto entonces para esto lo que vamos a hacer es agregarle una funcionalidad a esta X y la X lo que va a hacer es quitar a nuestro objeto de donde esté y lo va a llevar de vuelta a los jugadores ok si tienen alguna duda este es el momento la funcionalidad perdón acaba de llegar una pregunta se puede utilizar las props y el store al mismo tiempo si la lógica de negocio lo requiere o si uso redux debo estar ceñido solo a usar el store bueno las props claro que las tienes que usar las props es mandatorio lo que podrías debatir es si tienes que usar si tienes que usar el estado de cada componente o solamente el estado global tal vez o tal vez te quisiste referir a eso lo recomendable es que todo esté almacenado en redux en lo posible en muchos casos vas a tener que vas a tener que utilizar estados de los componentes pero un principio de redux es que redux debería ser la única fuente de la verdad así es que hacen llamar ellos a ese principio donde redux tiene que ser tu única fuente de datos marcelo dice consulta solo es el store donde almacena si exacto justo lo que acabo de decir tienes que tener solo una fuente de verdad entonces ese es el store ok entonces continuemos vamos a darle funcionalidad a nuestro botoncito x nuestro botoncito x donde están está en los titulares entonces aquí está mi botoncito x vamos a darle la misma funcionalidad como vamos a hacer esto otra vez un onclick que sea igual a un callback entonces en este caso le vamos a llamar quitar titular digamos y quitar titular va a recibir otra vez el jugador para poder hacer la validación necesito quitar titular y donde defino mi función quitar titular en mi map dispatch to props quitar titular va a ser va a recibir un jugador y con eso va a retornar un dispatch que mande un objeto un objeto de tipo quitar titular y jugador bien así de sencillo entonces vamos a nuestro store bueno un tercer if ya está muy feíto pero terminemos de una vez si la acción si la acción punto type es igual igual a quitar titular que voy a hacer si eso pasara voy a retornar como nuevo estado de mi aplicación state el state que tenía antes y a mis titulares a mis titulares le voy a decir que esta vez ellos se filtren entonces titulares punto filter y estamos haciendo el proceso a la inversa entonces voy a filtrar los el titular que solamente sea solo permanezcan los que sean igual a acción punto jugador punto id y los jugadores ahora va a ser un concat jugadores punto concat y que le vamos a concatenar le vamos a concatenar el jugador así de fácil entonces veamos si funciona voy a agregar a alejo como titular un clic faltaba un clic donde está acá mayúscula ahora si titular bien probemos el botoncito x aquí está el botoncito x no sé si alcanzan a ver bueno entonces probemos el botoncito de la x miren se volvió a subir ya está fuera de los titulares y vuelve a estar en el equipo Beto a ver está en titulares x se volvió a subir super entonces ya tenemos la idea para quitar un titular como creen que va a ser quitar un suplente quitar un suplente va a ser exactamente lo mismo entonces para quitar un suplente repasemos llamamos al evento un clic y al un clic le pasamos un callback que se va a llamar quitar suplente entonces para eso yo necesito por propiedades poder utilizar quitar suplente ahora defino que es quitar suplente quitar suplente va a ser va a recibir un jugador y va a despachar va a despachar una acción la acción va a ser de tipo quitar suplente y como objeto mando el jugador en mi store voy a tener que hacer esto mismo pero con los suplentes entonces ya me copio directamente entonces si es quitar suplente le voy a decir a los suplentes que sea un filter bien así de fácil guardemos probemos juan carlos suplente bien cerrar funciona alejo suplente veto suplente los dos están de suplentes entonces veto fuera alejo fuera chévere ya está ya tenemos la funcionalidad de nuestro de nuestro edemanager entonces ya es todo el ejercicio le vamos a dar un par un par de ajustes para que vean que chévere puede quedar esto pero este era el ejercicio que quería mostrarles como podemos nosotros manejar el flujo de nuestra información desde un estado global ahora tengo mi jason les dije mi jason de jugadores entonces lo que voy a hacer es mi jason de jugadores lo voy a eliminar y voy a pegar este nuevo jason ahí está miren más largo mi jason entonces miren cuántos jugadores ahora tengo tengo una coma de más me dice una coma de más una coma de más tengo una coma de más ok tengo todo el equipo de The Team como mi listado de jugadores wow algunos tienen fotos muy gigantes entonces ya ya funciona entonces ya podemos decir que Álvaro va a ser titular Alexis va a ser titular Manu va a ser titular pero Harold va a ser suplente Andrés va a ser suplente Ricardo va a ser titular veamos cómo está quedando nuestro listado por abajo titulares Álvaro Alexis Manu entonces Ricardo suplentes Harold Andrés probemos las X ya vuelven todos perfecto perfecto sigo teniendo una coma en la línea 4 bueno es que tengo una coma de más me dice dónde está aquí hay una coma de más aquí hay otra coma de más por qué por qué aparecieron comas bueno entonces ya podemos nosotros decidir cómo manejar nuestro equipo ahora cómo le agregamos estilos a nuestra aplicación para que se vea mucho más bonita le vamos a agregar un par de estilos que les va a gustar súper veamos en mi carpeta source voy a agregar una nueva carpeta que se va a llamar styles dentro de styles voy a crear un archivo que se va a llamar styles.scss acá yo ya voy a poder escribir el código sas que yo quiera en mi app.js voy a importar ese archivo import styles slash styles importo acá como les decía puedo escribir los archivos el código sas que yo quiera pero para que sas se compile en react lo que vamos a hacer es parar nuestro servidor miren que ya me había dado error y vamos a instalar con yarn la dependencia node sas entonces entonces node sas nos va a permitir poder compilar archivos sas precisamente en nuestro código una vez que esto esté instalado ya podemos volver y utilizar código sas por ejemplo vamos a poner un un body y al body le vamos a poner un background que fondo quieren background black ok y color white bueno yo puedo decirle acá para ver si esto está funcionando quiero que lo h1 h2 h3 hp todo esto sea color white entonces de esa manera vamos a validar si sas está funcionando guardamos vamos a nuestro proyecto y ah perdón me faltó la extensión del archivo acá styles punto s guardamos ah no levanté el servidor no levanté el servidor ok ahí ok ya quedó entonces ya compila sas el texto está blanco el fondo también está negro así que para terminar el ejercicio les voy a pegar dentro de dentro de este archivo sas voy a pegar unos estilos que yo ya había preparado denme un segundo donde está mi archivo preparado para empezar tengo acá styles y acá miren aquí está todo mi quizás pero lo que quiero también es dentro de mis quiero ir a mis titulares y dentro de mis titulares antes de que termine este div voy a importar una imagen entonces voy a hacer un import from porque esto ok un import de una cancha de fútbol from y la voy a importar desde donde desde donde estaba esto cancha punto svg creo que es así ok y cancha source cancha no perdón y alt le vamos a poner cancha de fútbol una cancha cerramos esta esta imagen y veamos si ya funciona ahora si entonces ya le he agregado algunos estilos a mi proyecto vamos a ir a nuestra aplicación vamos y miren como ha quedado esto ahí está nuestro listado de jugadores voy a cerrar esto miren como ha quedado nuestro listado de jugadores y miren como ha quedado nuestros titulares y nuestros suplentes entonces vamos a probar nuestra aplicación pero antes yo quisiera esto ponerlo como como una grilla y para eso igual tengo un script que quisiera de una vez pegarlo así no nos complicamos la vida y les explico lo que pasó en nuestro script entonces voy a pegar mi script en jugadores ok y bueno este script lo que hace es contener un scroll y generar un grid veamos si funciona miren como ha quedado miren como ha quedado mi listado de jugadores tengo a Juan Carlitos a Beto a Alejo a todo el equipo de The Team como jugadores de mi equipo y puedo ver puedo decidir si van a ser titulares o suplentes entonces ahí está todo el equipo de The Team ya quedó ahora vamos a utilizar nuestra aplicación vamos a testearla ojalá no se haya roto nada por el camino veamos Juan Carlos titular ah Juan Carlos va a ser el portero miren se puso de portero Beto va a ser no sé de momento Alejo que sea el defensor Álvaro vamos a ver a Juan de titular a Harold también de titular a Andrés de titular y miren como se están ubicando en la cancha esto ya es solo CSS esto es la magia de CSS entonces voy a seguir agregando mi equipo entonces todos vamos a ser titulares menos dos que se quedaron dos se quedaron dos como opción de suplentes entonces agregamos suplentes entonces ahí está nuestra aplicación que pasa si yo hago hover entonces miren cuando hago hover recién aparece la X y yo por ejemplo quiero sacar a Alejo no quiero que Alejo sea titular entonces lo saco entonces vuelve se reordena mi equipo y yo voy a sacar también a Percy y ahora recién voy a decir Alejo que sea suplente y Percy sea titular entonces ya tenemos nuestra aplicación funcionando eso fue esa fue la alineación titular de Editing gracias a React Redux y un agradecimiento muy especial a la persona que prácticamente realizó todo este código CSS entonces yo estaba pensando en el ejercicio que quería darles a ustedes para que entiendan el manejo del estado y anoche a nuestro a nuestro equipo de Fronet yo les comenté más o menos lo que íbamos a hacer y Juan Alexis que es nuestro diseñador de experiencia se brindó a hacer esta pequeña interfaz solamente él hizo el código SASS así que con este código SASS que él hizo quedó espectacular miren como la funcionalidad lo que yo programé la aplicación que yo había creado de funcionar funcionaba o sea la podríamos haber dejado ahí pero la la magia del CSS nos permite que esto termine de esta manera entonces así quedó nuestro proyecto podemos ir sacando a más jugadores nuestro equipo se reordena cuando quedan menos jugadores pero bueno los podemos ir sacando ahí Juan Carlos que juegue solito espero que este ejercicio les haya gustado voy a leer si tienen algunas preguntas por ahí Marcelo dice podrías repetir qué librerías se tienen que instalar ok vamos al código miren que si voy al package json a ver react dom y react obviamente que vinieron junto con create react app cuando hemos creado la aplicación y react script también entonces estos tres no hemos instalado los únicos que hemos instalado nosotros es react redux redux y para compilar el sas hemos instalado al final node sas entonces no hemos instalado más dependencias miren más que eso no hemos utilizado así que tampoco fue gran cosa con eso más que suficiente ahora bien nosotros en el curso vamos a ahondar mucho más en conceptos redux tiene una infinidad de conceptos que acá no hemos podido tocar por ejemplo si nosotros nos vamos a los suplentes o a cualquier o a los jugadores van a ver que acá estos objetos están como que quemados acá pareciera que algo anda mal cuando quemas cosas algo se va a romper así que sería mejor sacarlos de acá llevarlos a otro archivo donde no se pueda romper fácilmente entonces ese tipo de conceptos y prácticas vamos a ver durante el curso vamos a ver por qué estas cadenas de texto están aquí y cómo podríamos utilizar una práctica adicional para evitarlas qué más vamos a aprender en el curso miren nuestro store nuestro store es un json con todos los jugadores ahora mismo no tenemos nada más de información durante el curso qué vamos a ver vamos a ver que esta información podría venir desde una API obviamente podría es más debería porque nosotros no vamos a estar quemando información acá entonces nosotros queremos construir esa información desde una API así que vamos a ver cómo conectarnos a una API desde FreeDocs y vamos a ver muchas otras cosas más entonces aprovechen que precisamente esta semana estamos con descuentos en Editing Editing está con descuentos de hasta el 30% descuentos si ustedes si ustedes a precio normal a 30 dólares pagarían durante 12 meses terminarían pagando 360 entonces en vez de pagar 360 pueden tener un descuento de aproximadamente 30% y sólo pagar 250 sólo por esta semana así que utilicen el cupón Editing pueden suscribirse y también pueden también suscribirse si quieren mensual semestral o de la forma que ustedes prefieran o también con el método con el paquete estudiante así que va a ser muy chévere tenerlos durante el curso espero que el ejemplo les haya gustado muchas gracias por estar con nosotros